Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. 1.0. 1.38 minutos. Hay que abrigarse bien para nuestra visita semanal a la Iberozona. Y es que hoy vamos a subir un poquito los metros. Vamos a conocer los detalles acerca del celo de la Cabra Montes en Madrid. ¿Quién nos lo va a contar? Uno de los biólogos de la Asociación IberoZoa. En este caso, Mike Pérez. Hola, Mike. ¿Qué tal? Muy buenas, Sonia. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Encantada de hablar contigo. Sí, sí. Se te escucha perfectamente. A mí me encanta que vayáis pasando ya por mis manos, que sois muchos en la Asociación IberoZoa. Primera vez que hablamos Mike y una servidora. Y estoy expectante porque vamos a hablar del celo de la Cabra Montes en Madrid. Pues sí, eso es. Y es que, aunque parezca que Madrid siempre lo hablamos como una gran urbe, nada más lejos de la realidad. Tenemos muchas zonas naturales y especies muy emblemáticas de nuestra geografía, pues a nada, a 20 kilómetros de la ciudad. Y en este caso nos vamos a ir al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es donde ocurre este espectáculo. Ay, ya me gusta esto del espectáculo. Me gusta, me gusta como lo presentamos. Vamos a hablar de la Cabra Montes. Decía yo mucho remarcaba lo de en Madrid, porque de hecho la Cabra Montes es un endemismo de la Península Ibérica. ¿Qué significa esto? Eso es. Un endemismo significa básicamente que es un animal, que, bueno, es un organismo que solo vive, en este caso, en la Península Ibérica. No lo podemos encontrar fuera. ¿Qué es nuestro? Ibérico. Eso. Y en concreto, sí que está en nuestra región, en Madrid. Tenemos bastante población. Eso es, tenemos bastante población. Hasta hace, nada, hasta los finales de los años 90 del siglo pasado, hasta hace 30 años, no teníamos ninguna, se extinguieron. Y en el 89 las reintrodujeron, procedentes de la Sierra de Higredos, y ahora tenemos una población muy, muy, muy grande para lo que es nuestra sierra. De hecho, bueno, hay veces que se ha puesto a debate la gran población de Cabra Montes que hay en esa zona del parque de la Sierra de Guadarrama, por eso. Pero es, bueno, pues llamativo, ¿no? De la extinción a casi superpoblación. Sí, eso es, eso es. Aunque eso de sobrepoblación en la sierra hay que cogerlo con pinzas porque no está muy estudiado y se podría decir que no es 100% seguro. Pero bueno, hay bastantes. Vamos a hablar, yo lo cojo con pinzas, ¿eh? Aquí si alguien dice algo que es incorrecto suelo ser yo porque ellos son expertos y por eso me pones a puntualización. Así que vamos a hablar de mucha población de Cabra Montes. Pero vamos, ya que estamos hablando de este animal, a dar un breve repaso a su biología. ¿Qué podemos decir de esta cabra? Bueno, lo que más nos llama la atención es la diferencia que hay entre los machos y las hembras. Es lo que en biología se conoce como dimorfismo sexual, es decir, dos formas de los sexos. Los machos, como ya la gente se imagina, son más grandes, son mucho más grandes, tienen el pelaje más oscuro y los cuernos enormes. Y las hembras, al contrario, son más chiquititas y suelen ser un pelaje pardo y con los cuernos pequeñitos. Esa es la diferencia principal. Pero me pasa así muy rápido. A mí me gusta que me den los datos porque estos son los que me hacen a mí estar con la boca abierta. ¿Creo que un macho adulto puede llegar a pesar 100 kilos? Eso es uno de los casos extremos y si podría llegar a sobrepasar los 100 kilos, que es muchísimo. Muchísimo. Pero en general, a lo mejor puede estar entre 50 a 60 kilos un macho grande promedio, pero 100 sería ya un buen cacharro. Y si además viene con cuernos grandes, pues imagínense qué impresión. ¿Hasta cuántos centímetros pueden medir los cuernos de los machos? Pues entre 60 y 90 ya los más grandes. O sea, mucho, casi un metro. Impresiona, eso impresiona, ¿eh, Mike? Impresiona. Decía yo que nos abrigamos porque subimos un poquito en altura. ¿Es necesario subir muy alto o más o menos cuál es el hábitat de la cabra montés? En Madrid, digamos que sí. Generalmente las cabras montesas, aunque se tenga esa creencia de que viven a vida en sitios muy, muy altos, que también es verdad, en realidad lo que necesitan es un sustrato rocoso. Se pueden encontrar a 200, 300, 700 metros sobre el nivel del mar, pero aquí en Madrid las encontramos a partir de los mil en adelante. Tenemos que ir ya a la zona de montaña para poder verlas. ¿Cómo se alimentan? Cuéntame cositas de ellas. ¿De qué? Pues las cabras tienen una, pues por así decirlo, un abanico muy amplio. Son ramoneadoras y pastadoras, es decir, comen tanto herbáceas y hierbas como brotes de árboles. Pues se alimentan de muchísimas especies. De hecho, sin ir más lejos, yo hace un par de días estuve viéndolas aquí en la sierra y encontré una encaramada, un árbol subida con dos patas a una encina y mordiendo las hojas más tiernas de la encina. Y nada, pueden comer un montón de hierbas, flores. Cuando el abanico más se abre para ellas es en primavera y verano, con las floraciones y los pastos de verano en la alta montaña. Y en invierno comen un poco lo que haya, porque ahora con la nieve, el frío y demás, la producción vegetal es mínima. Claro, no estamos para pedir lo que podamos ir encontrando. Bueno, vosotros creo que desde Iberozoa habéis estado también haciendo unas jornadas, ¿no? Porque decía yo al principio que íbamos a hablar del celo de la cabra montesa, ¿no? En Madrid. Eso es, hemos hecho una jornada de observación del celo, que es que la época buena será en noviembre. En noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre. A mitad de noviembre es cuando empiezan ya a situarse con los comportamientos del celo. Entonces programamos varias salidas y nada, hemos estado yendo con grupillos de gente que le interesaba a ver y a fotografiar y a comentar ese celo. El celo consiste básicamente en que se juntan los rebaños. Durante el año están separados machos y hembras y en el celo se forman grandes rebaños y los machos empiezan a activarse, hacen un montón de comportamientos súper interesantes y es cuando intentan montar el máximo número de hembras posible. Cuénteme esto de la pedorreta. La pedorreta, vale. Pues un comportamiento que realizan los machos para saber si la hembra está... Si quiere o no. Quiere o no, básicamente. Es que ellos se ponen hacia delante, echan la cabeza hacia atrás con los cuernos para atrás y sacan la lengua. Básicamente hacen así. O sea, es súper gracioso escucharlas porque es un sonido rarísimo. Es súper gracioso. Qué sexy, qué sexy. Claro, mueven así la lengua para atraer las feromonas y saber si la hembra está o no en celo. Y la hembra, si no está en celo, le responde dándole un cabezazo con los cuernos. Así. Y si está en celo, le dice, pues mira, aquí estoy. Se arquea y lo que surja. Me gusta. O sea, no hay medias tintas. Aquí no hay tiempo para el equivoco. O sí o no. Cabezazo y hala. Bueno, y cabezazos también se pueden dar entre los machos, ¿no? Porque luego debe ser espectacular ver peleas y ese tipo de cosas, ¿no? Vosotros que habéis estado pudiendo ver en estas jornadas. Eso es. Eso es como la atracción fuerte. Y es básicamente, pues los machos tienen que establecer jerarquías para ver. Porque hay machos más grandes, más pequeños, más agresivos. Entonces, cuando hay una hembra fértil, sobre todo alrededor, los machos empiezan a... A picarse, por así decirlo. Y llega un momento que si los dos machos son del mismo tamaño, se pelean. Y es espectacular. Porque les da igual dónde estés tú. Nosotros tuvimos una pelea a cinco metros. Vinieron hacia nosotros. De hecho, nos tuvimos que echar para atrás nosotros. Porque no podíamos hacer fotos ni nada. O sea, si nos salía el encuadre y pueden pelearse a dos patas y chocar los cornos arriba o abajo. Es una pasada. Es una pasada. Y vamos, nos teníamos que echar para un lado. O sea, que imagínense. Dar respeto. Claro. Ahora que estamos hablando de eso, pues estas cosas atraen mucho a los visitantes, a quienes quieran acercarse. Desde la Asociación Iberozoa sí que queréis recalcar eso, ¿no? Primero, cuidado, porque pueden darse situaciones un poco arriesgadas. Y segundo, respeto mucho, ¿no? Eso es. Nos hay que contar que las cadamontes, como cualquier otro animal que encontramos aquí en Madrid, son salvajes. Y Madrid es una comunidad muy poblada. Y la sierra está a diario llena de gente. Entonces, hay que tener siempre cuidado y respeto. Por ejemplo, lo que nos pasó mucho con el celo es que íbamos nosotros observando con la gente, siempre manteniendo las distancias y sin gritar, sin hacer espadientos. Y de repente, gente corriendo hacia las cabras, las espantaba. Les decíamos, oye, eso no se puede hacer, les echamos la bronca. Y lo peor que veíamos eran gente con perros sueltos en sitios en los que hay carteles que ponen, no, lleva al perro suelto. Y, oye, por favor, átalo. No, no, si no, ataca a mis cabras. Y ese perro, diez minutos después, atacando a esas cabras y espantándolas. Y no solo por nosotros que las estamos viendo, sino por el estrés que le estás causando a un animal. Bueno, así que tener en cuenta esa serie de indicaciones, pero sobre todo disfrutar también de este animal. Que, claro, quienes hayan paseado por la Sierra de Guadarrama, es que seguro, seguro, seguro que se han tenido algún encuentro. Segurísimo. Porque son muy abundantes y, además, bueno, que muchas veces muy curiosas, ¿eh? Cuidadito con estar merendando ahí. Es lo bueno, que se dejan acercar y si vamos con cuidado, disfrutamos de ellas. Bueno, pues hoy hemos hablado de la cabra montes en Madrid. Y lo hemos hecho con Mike Pérez, que es biólogo de la Asociación IberoZoay, con quien ha sido un placer charlar unos minutitos. Mike, que espero verte pronto otra vez. Quedamos aquí, en la Iberozona. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Me lo guardo la invitación. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias y hasta pronto. Adiós.